¡Sécame! ¡Sécame! Ahora sí. ¡Fladón! ¡Atrápalo, atrápalo! ¿Dónde se va? Vamos para acá, vamos para acá. ¡Bájate, bájate! ¡Atrápalo! Eso acaba en la avenida, en la avenida, la avenida. Dale, dale la vuelta acá, dale la vuelta acá. ¿Tienes captatoria? No hay. Vámonos a pie, lo que está en ese maletín es más importante. ¡Sigámoslo, sigámoslo! Qué cuidado, qué cuidado. Seguramente se fue por allá. Apenas lo atrapemos, usted coge el maletín, yo me encargo de él. Sí, 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 tienes que recuperar ese maletín como sí. ¡Ey! ¡Por acá! Aquí está, vamos. Ten cuidado. Puede ser peligroso. Tenga cuidado. Tenga cuidado. No sabemos con qué tipo de personas estamos tratando. Lo mejor sería, apenas lo vemos, no preguntamos. Vamos. Vamos. De seguro. Vamos. De seguro. De seguro. De seguro. De seguro. ¡Ejim! 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 ¿Quiénes son ustedes? Aquí el que hace las preguntas soy yo. ¿Quién eres tú? Te hice una pregunta. ¿Quién eres tú? ¿No has visto a un joven por aquí? No. Aquí estoy. ¡Reta ladrón! ¡Alfonso! ¿Qué hiciste? Lo necesario. Dale su merecido. Cleber, detente. Espera, espera, espera. ¡Alfonso! ¿Quién es el señor? ¡Habla pues! Es mi padre. ¿Qué? Sí, Cleber. Soy Rosita. ¿Rosita? Rosita. Rosita. ¿Pero por qué no me dijiste? Porque... Tú tenías tu familia. Y nosotros... No íbamos a... Estar en medio. Rosita, pero... Me hubieras dicho. Te hubiera podido ayudar con el niño. Mi mamá no estaba de acuerdo en que lo busque, pero... Pero está muy enferma. Por favor, ayúdela. Por favor. No. Claro que sí. Con mucho gusto. Te voy a dejar un dinero para que te puedas ayudar. No, no. No. Yo me recuperaré y seguiré con mi muchacha adelante. Rosita, entiende. Pues yo era muy joven y... Aparte, nunca me enteré. Por favor. Mira. Yo sé que no es mucho, pero te va a servir de algo. Doctora. Sí. Por favor, ayúdete. Yo me voy a cagar de todas las facturas. No se preocupe. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Ojalá pueda recuperar el tiempo perdido. Y ojalá mi hijo me perdone. Podamos hacer una buena relación entre padre e hijo. Qué bueno. Lo siento mucho. Qué bueno. Un momento. Tranquilo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad. Lo siento. Gracias por ver el video.